Son personas que me caen mal ¿Por qué? Saludos, ¿qué dice la raza? ¿Cómo están? Espero que estén bien Siempre espero que mi público Mi público, cálmense, no, no, no Mi comunidad, mi raza, aquí mis amigos, ustedes Suscríbete, si no eres mi amigo todavía Suscríbete para que seas mi amigo, cabrón Espero que estén bien, siempre, siempre Hasta si no, escuchen Canciones de Kevin Carole y con eso se alegran Jaja Este, oye, pues este tipo de personas Que caen mal, güey, sí, como que ¿Por qué son así, güey? No, no, es que, es que no sé Ah, no, 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 chingues, cabrón Había una persona donde yo trabajaba Era un jefe, había un señor casi Este, don Jorge Él escuchaba pláticas No, güey, que voy a ir a las albercas Ah, yo también Se metía, hijo No, hombre, hijo Yo tengo Una alberca olímpica En mi casa Tiene lo que abarca el estacionamiento De aquí Y tiene como 5 metros de altura Y son como de 10 personas Hacemos competencia Está bueno Le creí Fui a su casa un día No sé Por una vuelta No fui a cobrarle una rifa No me acuerdo Era una No puedo burlarme Pero es que Es la verdad Solo se delata Y la casa era De 10 por 20 Así como que La tienes en un videojuego Qué cabrón Otra de que Ah, no, güey, ya me voy a comprar La playa original de Tigres Sí, ah, güey Y luego llega Llega el señor este Y dice Mijo No, 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 no Eso no es nada Yo tengo Todas las playas de Tigres Del 86 para acá Autografiadas Por los mejores goleadores De la temporada Y nada, mira No es envidia, güey Da coraje Que es mentira, güey Donde acá Y otra cosa Es que también me dijo Y yo descubrí Que eran mentiras Mijo, yo tengo una tuba Y no sé qué Ah, ok Tiene una tuba, sí Ya cuando fui a su casa Que les digo Este ¿Qué onda, señor Jorge? Saca la tuba Pues para darle ahí algo No, mijo Se la llevaron O sea Y bueno Y el cliente que tenía No, se llevaron todos Mijo Y el bajunguito también Y la guitarra Sí Según él que tiene Muchos instrumentos Y así Oye, pero otro tipo De personas también Es más entre amigos, güey ¿Quién sabe cómo está El rollo de que No, güey Este Y luego en eso, güey Fui al Empire State, güey Y me bajé, güey Me bajé Y me tope a alguien, güey Este Esto que el otro Y Me tope a alguien Que era de mi ciudad, güey Sí Y yo Ah, güey Y yo Ya sigo yo de hablar Este Ah, bueno, mira Yo cuando fui a Cancún No, espérate, güey Este Este Ah, la madre O sea ¿Por qué no me dejan hablar, pues? No me dejan hablar, cabrón Cállese, Lucico Te lo quedas en la mente Porque Pues a lo mejor No le tienes mucha confianza, güey Pero sí O O muchas veces Prefieres no hablar, güey No Prefieres no hablar Por lo mismo Porque ahí No me dejan hablar Ay, ¿por qué estás tan caída? Pues no me dejas hablar, güey Este No, sí Este Pero no Este Resulté que los conocía Lo tenía en Facebook De hace rato Ah, ok Sí No, mira, güey Este Que yo me encontré No, güey Pero es que Ay, la madre Déjame hablar, cabrón Fue la chingada Los borrachos también Ay, tómale A ver Yo tengo esa maña Pues de estar platicando Y pues Pisteo tantito No me gusta la chefe Pero yo agarro una Para que no estén chingando Y resulta que es peor, güey Siguen chingando Porque Vas bien lento Eh, dale, güey Tómale No, tómale Ahí te va otra No, acábatela Ay, no pinches Cada quien tiene su paso, señores Ahora Quieren que esté Que esté hasta el huevo Igual que ellos No, güey Así no son las cosas Así no son Oye También las personas Mentirosas Pero Pero en otro aspecto Que te lo dicen Un poquito más seguro, güey Está con un camarón No, sí, güey Este Mi Mi papá pasaba dinero, güey Este En Estados Unidos Ah, ok Ah, no A mi respeto Nada, es que tuvo que huir, güey Yo Ah, pues se fue a otros estados O sea, vino para acá Porque el dato es Quién sabe dónde No, güey Se fue a África Y yo Yo me reí Qué, qué, güey Qué terrible Ah, es el Chile, güey Sí, güey Mi papá se fue a África Y luego No, pues Este Se puso a O sea, para que Hay cosas que te lo dicen A mí me insegur Los güeyes No, güey, es que también Este Se puso a dar clases A niños africanos Y yo Yo sí Como que Ah, sí, güey Y yo Yo todavía De pendejo Analizando No, güey Es que no es posible Porque No sé si hablan inglés Pero mínimo Tiene que hablar africano O mínimo Tiene que hablar inglés Español ni de pedo Hablan ahí No sé si había un país Que había hablado español Pero pues no, güey Pero pues si Mero África O no sé dónde No puede hablar Tiene que hablar inglés Y el vato pues no habla inglés El vato trabaja en una En una Sí, de ingeniero va Pero pues de fábrica Y que yo sepa No, no, no Habla inglés Pero cómo se va a ir Hasta África A huir Pero bueno Personas que se creen mucho Que viven en la nube Ay, cabrones Estos cabrones No, güey Yo, yo Tú no, güey O sea, que Que para ellos Ellos valen nada más Aunque no sean ni madres Pero ellos valen Lo tuyo no vale Siempre te queda Aléjate de esas personas, güey No, no, no Ese pedo no jala No jala O sea, como yo Ah, güey Pues sí, cuando me suben avión Ah, pues nada más llevas un avión Nada más llevas dos Y la chingada Y yo, sí, güey Pero pues yo me lo pagué ¿Qué, güey? Me lo pagó mi papá Pero pues qué, o sea Yo conozco toda la república Lo mejor en el restaurante Y yo Mejor cállate, güey No digas nada, güey O sea, está bien, mira Hay que distinguir Cuando te lo platican bien Y cuando te lo presumen, güey O también este tipo de personas Que, por ejemplo Un músico No, no, yo, yo, yo Y yo, eh, ¿qué onda, güey? No, pues Pues yo La otra vez toqué con Con Memo Garza, güey Sí Y fui pisteándole, chinga No, güey Este No vale verga ese vato No vale verga, no Y yo, güey Tan adictivo Es un pinche señor No, güey No vale verga Que no sé qué Vale verga No sé quién Pero me soy una persona Un poquito más bajo O sea, lo tuyo no vale madre Es lo de él Lo de él Si a él le mandas a un vagabundo Vale más que un artista famoso, güey Les da coraje Que te vaya bien, güey En pocas palabras Y bueno, amigo Como consejos Alejes de esas personas O no sean así Si tú eres así Estás a tiempo, cabrón De cambiar No seas así Mentiroso Y empalagoso No dejas hablar Y así A lo mejor hay parte Pero déjame pensar Que otra gente afecta Contaminación visual Y de oído Y todo el rollo Cuídense Raza Suscríbanse a Miguel De Kade Vlogs Para seguir aquí Quiero hacer contenido Si no, pues ya me voy a la chingada ¿Qué hago aquí? Eh